¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant en el canal. En el día de hoy os traigo un vídeo que en mi opinión está bastante chulo y es que vamos a hacer una tier list de los mejores movimientos de la VCT. Vamos a hablar de todos los fichajes de la VCT del Pacífico, de Américas y de EMEA. Vamos a dividir estos fichajes en 7 categorías que vamos a ver ahora mismo y que hemos hecho en directo. Como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido y si os gustaría que hiciera más tier list sobre diferentes cosas que me podéis poner por los comentarios, pues espero que te suscribas y que dejes un pedazo de like. Vamos a comenzar con la VCT del Pacífico, luego nos iremos a EMEA y finalmente la VCT de Américas, que es la que tiene los fichajes más salseantes. Así que sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! Aquí estamos ya con la tier list con estas 7 categorías. En primer lugar tenemos la categoría de fichaje clínico, los que para mí van a ser los mejores fichajes que ha habido en toda la off-season. En segundo lugar tenemos los fichajes GOT, que son los fichajes que están bastante, bastante bien. Luego los que son muy buen fichajes para el equipo, los que son unos fichajes buenos, un bien, que sería pues un 5, un fichaje que bueno, pues has hecho y ya está. Los fichajes que se pueden mejorar y finalmente 3 puntos suspensivos, que son fichajes que nunca deberían de haberse hecho. Y antes de empezar quería aclarar que esto no es el nivel de los jugadores, ¿vale? Porque en el directo que lo hice pues la gente estaba diciendo, pero no, porque no puedes poner a Aspas siendo que es mejor que Jay o Jay es mejor que Estrella, no sé qué, no. Lo que tratamos de hacer con esta tier list es el valor que tiene cada jugador en su nuevo equipo. El impacto que va a tener, cómo se va a relacionar con sus compañeros, etc. Así que ahora sí, empezamos. Y empezamos con el equipo de Global Esports que ha hecho un total de 3 fichajes. Y vamos a comenzar con Vinkei, que honestamente creo que es un fichaje que se puede mejorar. Creo que es un jugador que empezó siendo muy, 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 muy bueno en Paper Rex, pero que realmente ha ido perdiendo pues ese nivel que tenía. El carisma no lo ha perdido, pero creo que Vinkei se puede mejorar. El segundo de los jugadores es Paul B, un jugador que para mí siempre me ha parecido muy, muy, muy bueno. Y creo que en el Pacífico lo puede llegar a romper. De momento ya ha jugado varios partidos con el equipo de Global Esports y en la mayoría ha quedado MVP. Así que creo que es un muy buen fichaje este import, este jugador finlandés para la VCC del Pacífico en el equipo de Global. Y luego tenemos a Ras, un jugador que estuvo jugando mucho tiempo en Guild, que estuvo jugando también en el equipo de Tenstar. Y que también ha fichado por Global Esports. Me parece que es un buen fichaje, creo que es un iniciador bastante bueno. Y creo que en el Pacífico también puede hacer las cosas bastante bien. Nos vamos con un jugador que honestamente no sé qué pensar sobre su rendimiento. Lleva muchísimo tiempo sin jugar partidos oficiales y este es Lakia. Lo voy a poner en bien, creo que es un fichaje que es más fanservice que realmente jugador profesional. Ya sabéis que, pues sí, que estuvo muy bien en Vision Strikers, en Newton y que fue un jugador súper determinante. Pero ahora en Gen.G. veremos a ver qué pasa. De momento los partidos que ha jugado pues han sido bastante pobres por su parte. Sobre todo pues ha habido bastantes que ha quedado Botonfrager y no sé, bien. El equipo de T1 creo que ha hecho unos movimientos bastante acertados durante esta offseason. Ha hecho dos fichajes con SQR8 y con Rossi, además que también ha fichado a Itzu. Pero bueno, pues como no tengo mucha información acerca de Itzu, pues no puedo ponerle en esta tier list. Pero lo que sí puedo poner es que SQR8 es un buen fichaje por encima de Rush. Creo que va a ser un fichaje bastante determinante. Y el primero que va a ocupar la plaza de God es Rossi. Creo que es un fichaje bastante bueno. Creo que puede marcar la diferencia en el equipo de T1. Este import de Norteamérica, ya sabéis que viene directamente de Estados Unidos. Y que creo que puede estar muy, muy, muy bien en el equipo de T1. Pasamos con Rex Regunkio, que también ha hecho movimientos bastante interesantes. En primer lugar, Estrella, que es un jugador que siempre ha cumplido cuando ha jugado. Está bastante bien, exjugador de D+. Y que, bueno, pues lo pongo en bien, pero bien bajo. Yo creo que se puede mejorar, pero realmente no sé si hay jugadores mejores que él en toda la UFT del Pacífico. Entonces, pues bueno, un bien raspado. Y luego estaría Jemkin, que es un jugador que me parece bastante bueno. Creo que también es un muy buen fichaje. Habrá que verlo, pero ya lo he visto varias veces en la UFT de Japón. Y es muy, muy, muy bueno. Seguimos con Paper Rex Moniet, un jugador que para mí es muy buen fichaje. Creo que no va a llegar al nivel de Jink, por supuesto. Pero creo que este fichaje con Moniet de Flex puede estar muy, muy bien. Ya sabéis que Minefreak es el jugador que va a jugar esos humos. Y Moniet como Flex creo que puede darle mucho power al equipo de Paper Rex. Y cerramos la UFT del Pacífico con Jay. Para muchos es un fichaje histórico. Para otros es un fichaje que no vale para nada. Para mí lo voy a poner en mitad de tabla. Voy a ser honesto con el Valorant. Voy a poner bien. Ya sabéis que Jay pues no es que haya jugado a un nivel muy bueno durante la última parte de la temporada. Ya sabéis que llegó a perder 8 partidos seguidos con Disguised. Y honestamente también me parece un fichaje un poquito fanservice. Veremos a ver cuál es el desempeño. Ya sabéis que ahora Chamber pues vuelve a estar bastante bien. Ya sabéis que la Jett también está bastante fuerte. Así que habrá que verle en este nuevo equipo. Pero es que no creo ni que sea el mejor de Bleed. Así que bueno, lo voy a dejar ahí en bien. Y veremos qué pasa. Como veis ya me estoy enrollando mucho en cada jugador. Porque si no quedaría un vídeo larguísimo. Eso ya lo hicimos en directo. Un directo de más de 2 horas que tenéis tanto en Youtube como en Twitch. Por si queréis verlo un poquito más expandido. Nos vamos con EMEA. Y empezamos con el equipo de BBL que ha hecho 3 fichajes. Elite, Paura y Reazzi. Empezamos con el jugador de Elite que es un fichaje que bueno, lo podemos meter en bien. Creo que es un jugador que cumple, que está bastante guay y bien. En segundo lugar tenemos a Paura que para mí es un jugador que se puede mejorar. Ya sabéis que ha hecho una temporada bastante normalita con ese 2G. Para muchos pues bueno, está muy bien. Para mí creo que se puede mejorar. Creo que es un jugador que ha ido perdiendo bastante nivel a lo largo que iban pasando las temporadas. Ya sabéis, de ser campeón de Europa pues bueno, ha acabado en el tier 2 de Turquía y demás. Y para mí creo que se puede mejorar. Creo que también es un jugador un poquito fanservice. Y en tercer lugar tenemos a Reazzi. Un jugador que sí que creo que es un buen fichaje. Creo que es un jugador que puede aportar bastante al equipo de BBL. Y que es un iniciador como lo que manda el equipo de BBL. Así que bien. Redgar, el nuevo IGL de Giants. Para mí es un fichaje god. Creo que el equipo de Giants acierta totalmente con este fichaje. Creo que es un jugador muy inteligente que además va a volver a ser controlador en esos smokes. Que a mí ya sabéis que me gusta muchísimo. Y creo que el equipo de Giants ha salido ganando con este fichaje. Tras la marcha de Raim. Así que me parece que es un fichaje muy god. En Footy Sports tenemos dos nuevos fichajes. El primero de ellos, Zinez. Que para mí es un muy buen fichaje. Pero no lo puedo llegar a poner en god. Porque ya sabéis que Zinez en Na'Vi ha estado bastante perjudicado. Por los roles que le han puesto a jugar y demás. He sido que cuando jugaba Jett y Raze pues sí que jugaba muy bien. Pero luego pues cuando jugaba Omen y Sage y esas cositas pues no es que estaba muy bien. Así que le voy a poner en muy buen fichaje. Pero no llega a nivel god. Y Jettujay que creo que sí que es un buen fichaje. No al nivel de Esturade. Pero sí creo que es mejor que Reazzi. Así que lo ponemos por ahí. Mitad de tabla de buen fichaje. Creo que es un centinela que puede dar muchas alegrías a Footy Sports. El bueno de Ardis. En Letón. Creo que es un muy buen fichaje. Pero un muy buen fichaje de los últimos. Creo que habrá que ver su nivel. En NRG pues han tenido una temporada bastante normalita. Sobre todo pues bueno la UFC de América sí que la hizo bastante bien. Pero luego los eventos internacionales han sido un poco raros. Así que le voy a poner en muy buen fichaje. Pero tirando para el fondo. Los triples fichajes de Team Liquid. Para empezar Mystic. Creo que es un jugador que está bastante bien. Creo que es un controlador medio. Es un jugador que siempre pues te da un 7, un 8 en los partidos. Es un jugador muy 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 regular. Y luego tenemos tanto a Keiko como a Enzo. Dos jugadores que me parece que son buenos fichajes. Creo que están bastante bien. Además la sinergia que van a tener junto con Apex. Creo que está muy bien. Esa sinergia que vienen pues ya de un equipo. Son los tres. Además con Jumpy y con Nats. Creo que se pueden entender bastante bien. Así que les pongo a los dos juntitos. Creo que es un buen fichaje. Y bueno pues Mystic bien. El equipo de Team Vitality. Un equipo que yo creo que está bastante infravalorado. En primer lugar tenemos a Kix. Un jugador que para mí es un muy buen fichaje. Creo que es un jugador que juega iniciador muy bien. Que se desenvuelve bastante bastante bien en su rol. Y aquí algunos me vais a funar. Y otros no. Estaréis de acuerdo conmigo. Pero Runner para mí es un fichaje god. Creo que es un duelista que tiene muchísimo potencial. Y que creo que puede cumplir la labor de ese duelista. De ese entry que necesita el equipo de Team Vitality. Porque como ya sabéis Saif ha sido fichado para jugar Centinela. Y eso lo hace que sea un fichaje aún más god. No lo mete un fichaje clínico por muy poquito. Pero yo creo que Saif es un jugador que el año pasado jugó de duelista en la VCT de EMEA. Y que consiguió ganar con Team Liquid. Y que es una cosa de locos. Y encima como Centinela va a tener pues mucho más espacio. Va a tener que centrarse solo en matar. Ya que bueno pues pones las setups y te olvidas. Entonces creo que el fichaje de Saif es un fichaje muy 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 god. Pasamos con los cuatro fichajes del equipo de Carmín Corp. Empezando por Martín Sonrisitas Penkov. Un jugador que me parece que tiene una experiencia bastante buena para la edad que tiene. Y creo que eso puede ayudar mucho al equipo de Carmín Corp. Lo voy a poner como muy buen fichaje por delante de Xcurate. Incluso creo que es un fichaje que puede estar muy bien. No es un muy buen fichaje. Porque bueno puede haber mejores iniciadores. Ya sabéis que ha cambiado su rol para que Tomatsi juegue de Centinela. Y él va a ser iniciador. Así que creo que es un buen fichaje. Martín también creo que es un buen fichaje. Un duelista que va a estar bastante bien. Creo que puede jugar guay. Y lo voy a poner por aquí. Sí, entre Keiko y Reazzi creo que es un buen fichaje también. ¿Narrade? Bueno, pues un jugador del que tenemos bastante poca información. Lo voy a poner por aquí. Mitad de tabla de bien. No, tampoco tenemos mucha información. Es un jugador que lleva bastante poco en el competitivo. Que juega con Maddaions en Norteamérica. Y ahora pues ha venido a Francia a jugar con Carmín E. Corp. Bien. Y para finalizar Tomatsi que creo que es un muy buen fichaje. Pero que le condiciona un poco ese cambio de rol. Creo que como duelista si lo hubiera puesto en muy buen fichaje. Como Centinela lo voy a poner en buen fichaje. Llegamos a Team Heretics donde también tenemos tres fichajes. En primer lugar Rien es un jugador que es el iniciador del equipo. Y que creo que puede cumplir bien. Lo voy a poner en un buen fichaje. Creo que es un buen fichaje. Peor incluso que Martín. Yo lo pondría ahí. Bueno, un buen fichaje sin más. Creo que está bien. Pero bueno. Aquí también algunos me funaréis. Otros no. Para mí Minibu es un jugador que se puede mejorar. Creo que hay duelistas mejores que él en la VCT de MEA. Que no van a tener equipo para esta temporada. Y en mi opinión Minibu creo que se puede mejorar. Lo pongo como que se puede mejorar el primero. Creo que puede llegar a ser un buen fichaje. Pero honestamente creo que todavía no tiene el nivel para pegarse con esas Jets y demás que le va a tocar hacer. Y por último Good. Creo que es un muy buen fichaje. Creo que Heretics hacierto totalmente fichando a este chaval. Es un jugador que es muy joven. Lo voy a poner por aquí. Por encima de Polvi. Por detrás de Zinez. Creo que es un jugador muy determinante. Que creo que va a dar muchas alegrías a Team Heretics. Ya sabéis que hasta después de la Masters no va a poder jugar. Que está Patitec de sexto hombre en Team Heretics. Y así cerramos la VCT de MEA. Donde tenemos los dos primeros fichajes del equipo de 100 Thieves. Para empezar Bustio. Un campeón del mundo que se mueve de equipo. Que va a ser el nuevo IGL del equipo de 100 Thieves. Y que para mí efectivamente es un fichaje muy God. Creo que no llega al nivel de Saif. Pero creo que es un fichaje God. Ya sabéis que Bustio ha sido uno de los mejores IGLs de la temporada. Con un firepower increíble. Ya sabéis que antes jugaba Jet. Y que ahora juega Centinela. Un poquito el caso de Saif. Pero que ahora va a ser el Centinela e IGL de 100 Thieves. Muy buen fichaje. IU. Bueno pues un jugador iniciador. Mitad de tabla. Bien. Tampoco hay mucho que comentar de este jugador. Leaf. El nuevo golista de G2. Para mí también es un jugador que se puede mejorar. Creo que antes sí que tenía un nivel increíble. Que tenía un firepower brutal. Pero para mí Leaf se puede mejorar bastante. Creo que es un jugador promedio en Norteamérica. Y hay muchos como él. QCK. Tiene una labor muy complicada. Suplir aspas en el equipo de Loud. Y creo que era una de las mejores opciones que había. Lo voy a poner en bien. Creo que es un fichaje que puede cumplir. Que puede estar pues eso. Bien. Pero habrá que verle. Porque tiene una labor muy complicada. Nos vamos con el equipo de Cloud9. Donde tenemos a Whippy. Whippy para mí es un jugador que también se puede mejorar. Creo que antes sí que era muy bueno. Sobre todo en versión 1. En G2. No demostró gran cosa. Y ahora en Cloud9. Pues veremos a ver qué tal. Como controlador. Que creo que va a jugar. O como flex un poquito. Así que para mí se puede mejorar también. Oxy amigos. Oxy. La gran perla de Norteamérica. Uno de los mejores duelistas del mundo. Creo que va a ser uno de los mayores aciertos de Cloud9. Y para mí efectivamente. Oxy es un fichaje god. Creo que es un fichaje muy muy bueno para Cloud9. Lo voy a poner en la parte de arriba. Creo que puede dar muchísimo que hablar. Y para mí es un fichaje muy god. Y algún jugador tenía que ir en esos tres puntos suspensivos. ¿No? Efectivamente. Para mí Vanity. Uno de los claros sobrevalorados de toda la VCT. Me parece uno de los peores jugadores de todas las VCT. Lo he dicho mucho tiempo. Desde que le vi jugar. En versión 1. Es un jugador que no me gusta para nada. No me gusta. O sea. Es un jugador que no... Que sí. Que igual y gelea muy bien y demás. Pero me parece que es un jugador bastante mediocre. Que no sé qué pinta en la VCT honestamente. Para mí tiene nivel de tier 2. Y... Pues eso. Tres puntos suspensivos. Este fichaje nunca debía de haberse hecho. Nos vamos con el equipo de Crew. Motita. Un jugador que tenemos pues ganas de verle. Que sí que es cierto que está jugando bastante bien. Lo que hemos visto con Crew y demás. Pero no lo puedo poner más arriba de bien. Creo que es un jugador que tiene más que demostrar. Que perder. Así que para mí Motita es un buen fichaje. Creo que está bien. Así que lo ponemos ahí. En mitad de tabla del bien. Sai. La pequeña Perla. Ex jugador de Leviathan. Para mí también es un muy buen fichaje. Para el equipo de Crew. Lo pongo por aquí. Entre Moniette y Kix. Creo que es un jugador que puede dar mucho que hablar en el equipo de Crew. Veremos a ver qué tal le va a la temporada. Y ahí se queda. En muy buen fichaje. Y efectivamente. El primer fichaje clínico de toda la VCT. Para mí es el fichaje de John Cutie por Sentinel. Honestamente. Era lo que necesitaba Sentinels. Era lo que necesitaba el equipo de Norteamérica. Para volver a campeonar. Y era un IGL puro. Y quién mejor que John Cutie. De momento no han perdido ni un solo partido. Desde que ha llegado este IGL. Y Celsis en el equipo. Así que estoy muy contento de que Sentinels por fin haya encontrado un IGL. Y para mí es un fichaje clínico. Y luego también tenemos el fichaje de Celsis. Que no llega a ser clínico. Pero es un fichaje muy God. Ya sabéis que tras la bancheada de pancada. Es el que ha cogido el rol de titular. Y que está jugando a nivel altísimo. No han perdido ni un solo partido. Como bien os he dicho. Así que para mí Celsis fichaje muy God. Que a priori va a ser el sexto hombre. Pero que se ha ganado un puesto. Leviathan amigos. Efectivamente. Aspas. Pues tiene que ser también un fichaje clínico. Uno de los mejores duelistas del mundo. Que ha cambiado de equipo. Y que ha fichado por Leviathan. Para mí el equipo de Leviathan. Que es candidato a ganar absolutamente todo. Así que tiene que ser un fichaje clínico. Sin ningún tipo de dudas. Y Tex. Pues que lo hizo decente con D-Ward. No lo puedo poner más arriba de un muy buen fichaje. Creo que es un muy buen fichaje. Que puede estar bastante bien. Pero tiene bastante que demostrar en el equipo de Leviathan. Lo hemos visto bastante poquito. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve el alemán norteamericano. Y para cerrar el equipo de Leviathan. Tenemos a Com. Un jugador que mucha gente. Pues se está metiendo con él. Por la marcha de NotWare. Él no tiene ningún tipo de culpa. De que hayan querido fichar. Lógicamente es un campeón del mundo. Y para mí. Lógicamente. Si fichas a un campeón del mundo. Pues tiene que ser un fichaje God. Uno de los mejores sobas del mundo. Lo voy a poner. No a la altura de Bustio. Pero si a la altura de Celsis. Veremos a ver cómo se desenvuelve con el equipo de Leviathan. Pero sin duda es un movimiento muy inteligente. Por parte del equipo de Latinoamérica. Y NRG. ¿Qué decir de NRG? El equipo que mejor movimientos de mercado ha hecho. Sin ningún tipo de dudas. Comenzando por Ethan. Otro campeón del mundo. Sin ningún tipo de dudas. Un fichaje clínico. Uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Es un jugador que va a aportar muchísimo. Que tiene una inteligencia abismal. Y que tiene un uso de habilidades brutalísimo. Marveth. Por supuesto. Un fichaje que no llega a ser clínico. Pero sí que creo que es un fichaje muy God. No está a la altura del de Com. Pero creo que va a aportar muchísimo al equipo de NRG. Ya sabéis que en Sentinels. Pues lo hizo decente. Que lleva bastante tiempo sin competir. Y creo que este fichaje. Pues si vuelve a ser ese controlador. Que fue en el equipo de Optic Gaming. Va a ser brutal. Y para finalizar. El mejor movimiento de toda la offseason. El mejor movimiento de toda la temporada de fichajes. Y es quien si no. El bueno de Demon1. Uno de los mejores jugadores del mundo. Que ha fichado por NRG. Y que hace que pues el equipo de NRG. Sea lógicamente candidato a ganar absolutamente todo. ¡Ostras! Me ha aparecido alguien ahí. Es que no he hablado de nadie de Koi. Pero sin ningún tipo de dudas. El verdadero fichaje clínico. Es Sergio Ferra por el equipo de Koi. Es que no hay más chicos. El ilusionista. El mago. Es que si no gana Koi. Ya hace él. Porque ganen los Koisitos. Así que Sergio Ferra también. Es uno de los mejores fichajes. De toda la VCT. Por lo que así quedaría realmente. Esta offseason. Sé que hay algunos fichajes que me he dejado. Porque no son realmente. Pues súper importantes. Algunos del Pacífico y demás. Pero bueno. En líneas generales. Esto es lo que opino yo. De este mercado de fichajes. Con varios fichajes clínicos. Con bastantes fichajes muy buenos. Con muy buenos fichajes. Con buenos fichajes bastante decentes. Y luego pues por la parte de abajo. Pues algunos que se pueden mejorar. Y Vanity. Que es un caso aparte. Así que eso es todo en el vídeo de hoy. Si os gusta este tipo de vídeos. Pues podemos hacer más. Podéis decirme por los comentarios. Que tipo de tier list queréis que haga. Porque me divierte bastante. Hacer esto sobre todo en directo. Y luego traéroslo aquí a YouTube. Así que dejad vuestro like y comentad. Gracias a todos por ver. Un besito, un abrazo. Y nos vemos en las redes sociales. Que lo tenéis todo en la descripción. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.